A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez, el destino es quien baraja las cartas, pero a nosotros quienes las jugamos. El destino es quien baraja las cartas, pero a nosotros quienes las jugamos. Y vamos a disfrutar de ella todas las semanas aquí en Solteguía. Y vamos por más sorpresas, vamos por más sorpresas. Acompáñame, acompáñame. Hoy tenemos aquí con nosotros, esta noche, a un invitado muy especial también. Es Jesús Salinas. ¿Qué tal Jesús? Bienvenido a Solteguía. Hola, bueno, diganlo de especial por el tema a tratar, no por mí. Por todo en general, todas las personas que vienen aquí para mí son muy especiales. Muchas gracias. Bueno, Jesús es responsable de Acecova, de la Asociación de Celiacos de aquí de la Vega Baja. Sí, llevamos ya unos cuantos años y la labor que yo hago es más o menos atender la demanda del socio y actuar en la Vega Baja a través de mi asociación, de Acecova. Bueno, hoy nos vienes a hablar de lo que es la celiaquía. La primera pregunta es, vamos a entrar ya al tema. ¿La celiaquía es una enfermedad o es un estilo de vida? La celiaquía es una enfermedad. Lo que pasa es que la que es la dieta sin gluten es la que podemos considerar un estilo de vida, que está de moda, porque muchos deportistas la han puesto en práctica, le ha funcionado, se ha hecho una moda, como puede pasar con otras cosas, como el veganismo. Hay gente que de verdad puede ser por enfermedad, tenga que ser vegano, pero la gran mayoría es una moda. Y en este caso la celiaquía es una enfermedad, no es una moda. Háblanos más del tema, vamos a profundizar más. ¿Es una herencia, o sea, es hereditario? ¿Es contagioso? ¿Tiene cura? Porque muchos de los telespectadores que ahora nos están viendo desconocen, ¿vale? Han escuchado lo que es un celíaco, la celiaquía, pero ¿es hereditario? La celiaquía, sí, hay personas, sí, hay factores genéticos que hacen que sea hereditario, o sea, que puedes tener la genética positiva de padres a hijos, sacarte la genética y es hereditario. También hay degeneración espontánea, quiere decir, puede ser el primer celíaco que ha habido en la familia, no porque haya un celíaco, quiere decir que haya habido antes que ellos celíaco. Y contagioso, para nada. ¿Esto tiene cura? ¿O qué es lo que hay que hacer para que se cure? ¿Tiene cura esta enfermedad? De momento no hay cura, se está hablando, se está estudiando mucho sobre ello. Pero, más que cura, lo que están buscando es algún tipo de, bueno, lo que llaman por ahí la píldora deseada, hay un documental que siempre está hablando ellos, que es los avances de tomarte una píldora o ponerte una inyección o un tratamiento que haga que puedas comer gluten para que no te afecte, pero de momento no hay nada. La única, vamos a decir, medicina que existe para un celíaco es la dieta estricta sin gluten, de momento de por vida. O sea, lo que no tienes que tomar son cereales, trigo, avena y lo único que sí que puedes tomar es arroz. Tienes que tomar los cereales que son los cereales que son actos, como puede ser el arroz y el maíz. Esos dos cereales son los cereales actos, hay algunos más por ahí que también son los pseudo cereales, no son cereales en sí que también se están poniendo mucho de moda, como puede ser el trigo serraceno, la quinoa, son pseudo cereales. Y después los que no puedes tomar es la avena, el centeno, el trigo, ese tipo de cereales son los que no puedes, el mijo. ¿Y esto que me has hablado de la píldora deseada, esto qué es? Me has hablado de un documental, bueno, esto me lo comentaste el otro día, ¿y qué es esto de la píldora deseada? Sí, es un documental que se ha hecho una productora, que ha sido subvencionado en parte por FACE, que es la Federación de Asociaciones Celíacos de España, en la cual se habla, todo el mundo espera esa píldora deseada, que le haga que tomándose una pastilla una vez al día o como sea la forma de administración que al final se decida, pues que le permita ya una vida normal en todos los aspectos y no tienes que siempre, pues como vamos los celíacos cuando salimos a la calle, ver dónde poder comer, dónde no me tratarán bien, a ver si aquí, por lo que sea, se equivocan y me salgo después, no sé, me han contaminado la comida, es un poco complicado. ¿Cuáles son los síntomas que puedes deducir que eres? Porque muchos telespectadores ahora dirán, bueno, ¿y qué síntomas son los que son por norma? Porque son muy variables, he visto que son muy variables. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un celíaco? Bueno, principalmente un celíaco lo que tiene, como es una enfermedad que es un problema grástico, pues al final los síntomas normales son el estómago, es decir, no tan molestia, es el que lo toma, es el que lo nota. Hay algunos que son asintomáticos y pueden detectar el aceraquía, haciéndole otras pruebas de otro tipo y descubrir que son celíacos. Pero que después está el celíaco, pues es normal, el típico. El que está diagnosticado. En el cual después de comer puede tener malestar estomacal y si nos vamos a mojar a celíacos más jóvenes, niños, pues es muy normal, muy frecuente, diarreas, vómitos, estado de desnutrición. He leído también mareos, depresión, cambios de actitud. O sea, que hay algunos síntomas que... Por ejemplo, también tener déficit de hierro, anemia, o sea, son cosas que, ¿por qué? Porque al final el celíaco lo que hace es que el que tiene la celiaquía, tiene la vellosidad del intestino, las tiene atrofiadas, por lo cual todos esos pelitos que tiene ahí que son por donde se nutre, al tener atrofiados no se nutre. Entonces, aunque coma como cualquier, la misma cantidad o más incluso que otras personas normales, entre comillas, pues no absorbe los nutrientes suficientes y entonces está desnutrido. ¿Qué pruebas clínicas debes hacerte para seguir, para saber si eres celíaco? Bueno, normalmente cuando el primero, que también es una reivindicación que tenemos, que es que el médico tuyo de cabecera, el médico de familia, que es el primero que te está viendo, o el pediatra, si es en caso de niños, pues tienen que tener, está formado y para detectar la celiaquía de una forma precoz. Si en ese caso tiene la sospecha de que eres celíaco, pues con una simple analítica de sangre, ya pueden ver según los marcadores, sí, puede ser que sea celíaco o no, no es concluyente, pero ya te puedes dirigir. Sí, puedes ir orientado, ¿no? Sí, de ahí te orienta un poquito a que seguir. Desde una temprana edad, ¿no? Puede ser una persona ya celíaca desde el nacimiento, desde una temprana edad, ¿no? Un niño, ¿cómo lo notas que es celíaco? Sí, un celíaco, en el caso de los niños pueden nacer celíaco ya, lo único que ocurre es que hasta que no se le introduzca en su alimentación el gluten, no te va a crear una respuesta. Entonces no va a tener diarrea ni va a pasar nada, entonces si al principio está alimentándose con la leche de la madre, que ahora hay mucha moda de alargar, dar de mamá a los niños el mayor tiempo posible, pues mientras que no le esté introduciendo el gluten dentro de su alimentación, si ese niño ya es celíaco desde el nacimiento, porque ya genéticamente está predispuesto, pues no va a notar nada. En el momento ya se le introduce los cereales en el biberón, en la papilla, es cuando, a lo mejor no en el primer momento, pero a lo mejor si su organismo empieza ya a crearle un rechazo, pues es cuando empieza a tener, pues eso, sobre todo vómito y diarrea, es lo más frecuente. Oye, ¿qué pasa a estos niños que son celíacos y van al colegio, al comedor y todo esto? Pues hay que hablar, siempre la vida de un celíaco lo que es, como hemos dicho, su medicina es la alimentación, y en todo donde haya alimentación, ya sea en un colegio, como en un hospital, como en su ocio, etc., pues ahí hay que actuar sobre ello. Entonces, en un celíaco en el colegio, pues hay que hablar con la dirección, que la dirección acepte. ¿Están preparados para los celíacos en los comedores de los colegios? No te puedo decir ni que sí ni que no, principalmente te voy a decir que no, pero no lo sé porque hay que actuar colegio por colegio, no puedes generalizar, no puedes decir, están preparados. No lo sé, normalmente cuando ocurre que hay un celíaco en algún colegio, pues normalmente muchas veces se ponen en contacto, los padres se ponen en contacto con Nacecova, y entonces nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con la empresa, que la gran mayoría hoy en día son catering, nos ponemos con la empresa de catering que le está dando el servicio de comedor a ese colegio, y entonces vemos de validar, de formarlos, de trabajar con ellos para que ese niño esté seguro en ese comedor. Claro, que tenga una alimentación correcta. En los adultos pasa lo mismo, el problema que tienen, los síntomas son muy parecidos. Sí, son parecidos, lo único que ocurre es que muchas veces, a lo mejor un adulto era celíaco desde que nació, o en una etapa temprana se desarrolló la celiaquía, y lo que ocurre es que ese celíaco niño se ha hecho adulto, y entonces a lo mejor ya se ha acostumbrado a que después de comer pueda tener digestiones pesadas, entonces como que en sí muchos de ellos no se dan cuenta que son celíacos, hasta que como he comentado al principio, con una prueba médica, ¿por qué? Porque tendrán una enfermedad, y entonces descartando enfermedades, pues a lo mejor hasta un propio médico dice, pues vamos a hacerte la prueba de si eres celíaco, pero después de descartar, no porque vayan buscando en sí una celiaquía. Entonces hay gente que sí que se le manifiesta de una forma, que es decir, debutan como son celíacos, que en una temprana edad ya se sabe. Sí, hay un que debuta mejor a los 60 años, porque uno aquí no te dice, hay gente que es genéticamente predispuesta y puede nacer ya celíaco, como otros que a la celíacía le aparecen a los 50, a los 60, a los 70 años, a ese sí que se le manifiesta, ¿por qué? Porque empieza a tener muchos problemas en esa edad, pero el que ya viene desde niño acostumbrado a eso, pues ya no le hace mucho caso a tener después de comer digestiones pesadas. Una alimentación equilibrada, generalizada, ¿en qué se basa para un celíaco? Pues un celíaco, siempre están los productos que llamamos actos y los productos específicos. Actos es el que, como pueden ser las legumbres, el pescado, la carne, las verduras, la fruta, todo eso son productos actos, que cualquiera, actos para un celíaco y que son los que encuentran normalmente en cualquier establecimiento. Donde empieza ya a haber, donde sí que el celíaco debe poner más cuidado y siempre ir a los productos que sean, que estén garantizados, es cuando ya empieza a haber las elaboraciones. Cuando ya compro un chorizo, una cosa tan normal que a un niño hacerle un bocata, vamos a decir el bocata, el pan, es un producto ya no exacto, es específico. Ya todo lo que lleva harinas, como puede ser el pan, las pizzas, las galletas, los cereales, todo eso, ya tienen que ser productos específicos para celíaco. Mientras que lo que te he dicho antes, la carne, el pescado y todo eso, puede ser apto, como también los chorizos, puede ser apto, pero no es un producto específico para un celíaco, sino que es apto porque en sus ingredientes, el fabricante, para llegar a todos los mercados, pues ha hecho que dentro de sus ingredientes no existe el glúteo, entonces es un producto también que es apto. Pero ya en todo lo que hablamos ya de que en su elaboración necesita harinas, ya son productos específicos y ahí ya, pues también después hablaremos del precio. Muy bien. Bueno, he leído también que hay varios tipos. Está el silente, silentes, las modas también, ¿no? Sí, como bien dice Sol, hay varios tipos de celíaco. Está el celíaco de manual, que de hecho es el que tiene, el que todos tus síntomas te hace dar enseguida con que la enfermedad que tiene es la celiaquía, pero después están los silentes, que son celíacos, que lo son, pero que no se les manifiesta nada. Entonces a lo mejor se enteran de que son celíacos, por dicho, en cualquier otro estudio, por cualquier otra patología, otra enfermedad que tenga, pues en una de las pruebas parece que son celíacos, pero son silentes porque no se les manifiesta, salvo que después la gastro y entonces vean que su intestino, la obesidad es tan atrofiada, tiene daño, pero externamente no notan nada a su gente, a lo mejor que hasta tiene una talla, es bastante alto, están bien, pero el problema es que no lo manifiestan. Y después están, pues lo hemos dicho, está el celíaco, también están los intolerantes al gluten no celíacos, te hacen todas las pruebas, te dan negativo, pero tú lo único que sabes es que cuando tomas gluten te encuentras peor. Tienes un hinchazón. Sí, a lo mejor tienes 20 hinchados y digestiones pesadas, ver que, no sé, tu estado de ánimo es diferente, entonces ya que te das cuenta que el gluten es el que interfiere en eso, pues quitándote el gluten de tu alimentación, te das cuenta que vuelve a estar bien, pues no eres el celíaco típico, pero el gluten no te va bien, pues se lo deja. Y después están lo que has dicho antes, las modas. Hay gente que por Jukovic o otro tipo de deportistas que han puesto de moda el gluten, porque ellos han decidido hacer una dieta y encima han ganado un trofeo, han triunfado en sus deportes, en sus disciplinas, pues la gente ha dicho, no, bueno, si es que es más sano comer gluten. Ni más sano ni menos sano. Si no eres celíaco, no hay necesidad de hacer una dieta sin gluten, porque ni va a perder peso, ni va a estar mejor alimentado, lo único que sí va a notar es que va a gastar este mal dinero a la hora de hacer la compra. Oye, los precios, los precios de los celíacos, la compra, ¿varían? Sí, varía bastante. Según un estudio que ha realizado la FACE, la Federación de Asorciaciones de Celíacos de España, el incremento de la bolsa de la compra entre un celíaco a un no celíaco es del orden de 1.500 euros al año. O sea, que un celíaco se gasta 1.500 euros más al año en su alimentación que un no celíaco. A lo mejor dices 1.500 parece mucho, pues si nos ponemos a dividir 1.500, si lo dividimos entre 12 meses, a lo mejor está hablando de 130 euros al mes. Si divides entre 4, está hablando de 30 y pico euros a la semana. En el momento que te compres unos cereales, que compres el pan que comes todos los días, el pan, las galletas y otros productos, harina, por si quieres hacerte un bizcocho, pues 30 euros a la semana. Y eso siendo un celíaco en casa. Un celíaco en casa, ¿no? No, no, como en mi caso que hay más de uno, ¿en casa? Pues multiplica. Multiplica, pues imagínate. ¿Dónde estáis ubicados? ¿Dónde tenéis la sede aquí en Orihuela? Bueno, porque está en Orihuela, en Valencia y... Sí, tenemos, por ejemplo, la sede central nuestra de la Asociación de Celíaco de la Comunidad Valenciana está en Valencia. Y después tenemos lo que son delegaciones y tenemos lo que llamamos punto de información. Pero todo depende de la Asociación de Celíaco de la Comunidad Valenciana. No somos asociaciones independientes. Entonces, el punto de información de Orihuela lo atendemos previa cita. No estamos allí físicamente, porque todos los días en un celíaco y muchas veces las respuestas se las das por teléfono. No hace falta, o se las das por correo electrónico. No hace falta que se desplacen físicamente. Normalmente, ¿cuándo se desplazan físicamente? Pues cuando ha sido reciente diagnosticado, ya sea el propio celíaco o un hijo suyo o hija, los que han diagnosticado la celiaquía, entonces sí que te llaman y ahí ya tenemos una charla más distendida, atendemos sus primeras dudas, porque acaban de encontrarse con la enfermedad, muchos de ellos desconocen todo sobre ello, y entonces a lo mejor una hora y media, dos horas, nos tiramos y ahí lo atendemos en la oficina que tenemos en la calle Aragón. Tenemos una oficina, pero siempre es previo a llamada telefónica. Vale, y entonces, si quieres, te haces socio y ¿qué es lo que hacéis? ¿Hacéis charlas, encuentros, puertas abiertas? Sí, como te estaba diciendo, lo primero que hacemos es atender a esa persona de reciente diagnosticada sin tener en cuenta si va a querer ser socio o no va a querer ser socio. Es decir, nosotros primero lo atendemos, le damos unas pequeñas pautas, intentamos calmarlo, porque muchas veces cuando es el hijo el que... el hijo el que es el celíaco, pues los padres vienen un poco agobiados, y ahora que va a ser mi hijo, ¿cómo es quién le tengo edad de comer? Entonces, intentamos tranquilizarlo, le explicamos bien de qué va, cómo es, puede tener una vida más o menos saludable, siendo celíaco, y después de eso, pues siempre le ofrecemos a todos hacerse socios, porque ahí ya es cuando tendrá una atención continua a través de los canales oficiales de, pues es de Aztecoba como de FACE, porque en las redes sociales hoy en día hay muchos sitios donde tú puedes recoger información, pero mucha de esa información no está contrastada 100%, por lo cual es mejor que esté dentro de asociado, pero que eso lo dejamos a su criterio. Y bueno, y lo que me ha dicho también, que qué ofrecemos dentro de asociación, pues asesoramiento continuo, con sus consultas, dudas, hacemos charlas, hacemos formación, por ejemplo, si un niño, vamos a poner de Orihuela, de San Bartolomé, por poner un sitio, acaba de ser diagnosticado como que es celíaco, pues entonces nosotros lo que, si se queda al comedor, pues nosotros lo que haríamos sería ponerle en contacto con la dirección del centro, a través de la madre o el padre, para ofrecerle acercarnos a ese centro o hablar con la empresa del catering para formarlo, para que formar a la empresa que le dé la comida, el servicio de catering. Y después también tenemos otros cursos, que son también dentro del colegio, que se llaman hace como en las escuelas, en las cuales también venimos a dar unas charlas a los alumnos, a los compañeros de ese niño, como si hay que abrirlo a más compañeros de ese centro, en los cuales se explica qué es el celíaco, cómo hay que tratar al compañero celíaco, haciendo unos talleres, algo más ameno, dirigido a los niños. Y bueno, incluso de panificables, incluso de repostería, charlas de atención al nuevo diagnosticado, el día nacional celíaco, degustaciones, colaboraciones con el volarios, con otro tipo de, con la administración, si el ayuntamiento, un ayuntamiento quiere hacer algún acto, también colaboramos con ellos, o sea que el socio, pues lo tenemos siempre informado. Bastante informado. ¿El precio de la cuota? El precio de la cuota, pues salvo que tu situación no sea muy buena, es insignificante, son 52 o 53 euros al año, que eso no es dinero por todo eso. No, porque salud, para la salud nunca es dinero, nunca es dinero. Bueno, repetimos, es la calle Aragón, en el número... El número, depende, hay veces que no tenemos, en sí no tenemos una sede oficial, hay una sede, que es donde yo estoy, que no la ceden, pero no tenemos sede oficial, como si, pero siempre atendemos vía telefónica, como si tenemos que quedar en una cafetería, o acercarme, donde sea. La toma de contacto, digamos que es más informativa, que no hay... Sí, pero lo que existe, sede oficial, no tenemos. ¿El número de contacto para...? Pues el número, creo que te lo he dado a ti. Bueno, el número de contacto, para ponerse con la asociación, es el 646-659-991. Repito, 646-659-991. Este teléfono, ¿lo llevas tú, no, Jesús? Sí, sí, lo tengo yo en mi teléfono personal, de la asociación, no lo he dicho antes que lo anotases tú, porque como no suelo llamarme, entonces puede ser un poquito difícil. El que sí que merece mucho es el correo electrónico, cuando también, si alguien quiere ponerse en contacto o pedir algo vía correo electrónico, bueno, ese teléfono que has puesto, pueden solicitar, pueden ponerse en contacto, ya sea telefónicamente o mediante WhatsApp, porque también lleva WhatsApp, y ya si quiere enviar un correo, pues lo puede hacer a través de celiacosvegabaja.com, esa es la que yo atiendo aquí, o info.acecova.org, que es la que ya estaría en Valencia, pero también me derivaría a mí la consulta, si es por aquí por la zona. Sí, por aquí por la zona. ¿En redes sociales os movéis también? Sí, tanto en Facebook como en Twitter, y nuestra dirección es fácil, entras a Facebook, escribes ACECOVA, ACECOVA, que es la sigla de Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana, y ya aparecerán tanto, y en Twitter lo mismo, estamos en las dos, y ahí tenemos al socio totalmente informado de cualquier evento, de cualquier validación, trabajamos mucho, mucha de la información que aparece, son nuevos restaurantes, y nuevos establecimientos, que estamos validando, que estamos formando, o que se le hace la revisión anual, y después también, pues cosas que vienen desde arriba de la federación de FACE, que también le damos publicidad en ese... Información, en nuestras redes sociales. Bueno, pues repetimos el teléfono, es el 646-659-991, para ponerse en contacto con Jesús Salinas. Más cosillas, más cosillas, Jesús. Oye, algo muy bonito, este fin de semana, este pasado, el XX Mercado Medieval. Allí tuvimos la oportunidad de estar con Mike y Pepi, que son los propietarios de la tasca para celíacos. Qué bien, qué bien estuvo. Bueno, aparte estuvimos también contigo, y con Eugenia Canalías, que es la presidenta de lo que es ACCOVA. Vamos a ver... Bueno, también estuvimos con... Bueno, es que fue impresionante. Lo pasamos, la verdad que lo pasamos muy bien. También tuvimos la oportunidad de estar con el alcalde, Emilio Bascuñana, que nos dio su punto de vista sobre el mercadillo medieval, y con el empresario Julio Vicente Lizán, que es el síndico de Oriol. Pues vamos a ver todo lo que dio de sí esta tarde, que la verdad que lo pasamos genial, lo pasamos genial con toda la gente, que también estuvimos contigo, Jesús, por allí. Y bueno, vamos a verlo, y luego hablamos de ello. Bueno, y aquí estamos en la tasca de Miquel, y estamos pues con los colaboradores, estamos con Miquel, con Pepi y... María Ángeles. María Ángeles. Pues ellos son colaboradores de la Asociación Aceca. Bueno, contarme, porque aquí veo que tenéis de todo, de todo, y contarme un poco, ¿qué es lo que aquí se cuece? Bueno, pues hacemos una variedad de brasa, de diferentes productos de brasa, con los cuales trabajamos el montadito, el bocadillo, las parrilladas, que van acompañadas de patatas fritas, de pan, luego tenemos los postres, pasteles especiales para los celíacos, tarta de Santiago para los que no lo son, fruta variada, sangría, o sea, tenemos una oferta bastante amplia de productos, y nuestra especialidad justamente, es el trabajar para la gente celíaca, que puedan comer de todo, y es de las pocas, digamos, restauración ambulante, que podemos decir que ofrecemos todo con certificado, de que lo pueden consumir, con toda la tranquilidad, digamos. O sea, que es una seguridad, que no toman nada, que lleve gluten, ¿no? Exacto. Tiene una cocción, además, independiente, tenemos, por tanto, un horno especial, solo pequeño para celíacos, porque nos hacemos el pan en la parada, todo el pan, e incluido, pues, la barrita rústica que usamos, para la gente que no es celíaca, y este se cuece aquí, pero la cocción es cada 24 barras, y a medida que se vende, se van haciendo. En el caso del celíaco, tenemos el pan precocinado, y en el momento que el celíaco nos pide un bocadillo, se le hace el pan al momento. Quiere decir que eso, pues, también da una garantía de calidad, tanto ya en el pan, como el producto que está recién hecho. Que es todo seguro lo que se están comiendo en ese momento. Exacto, exacto. Miquel, ¿es el único puesto, la única parada, que hay aquí en el mercado medieval? No, no, la única parada, no hay cantidad de paradas. Ya me entiendes, ya me entiendes. Para celíacos. No, para celíacos no, para celíacos es la única parada, sí, la única parada. ¿Desde cuándo? Para celíacos, perdón, para celíacos y para la gente que puede comer normalmente. Sí, que está apto para todo el mundo. ¿Desde cuándo, desde cuándo lleváis la tasca? Hace siete años, siete años, sí. ¿Y os movéis por toda España, con el mercado medieval, o aparte hacéis otras cosas? No, no, tenemos la tarde en ambulante, pues para ganarnos un poquito así la vida, y por toda España, no, la verdad que ahora con el remol, que antes teníamos la parada manual, nos costaba más trabajo, y ya un poquito con nuestra edad, de bajar todas las neveras, de cargar, de descargar, y ahora pues intentaremos y procuraremos, pues recorrer un poco también, un poquito por toda España. ¿Es más cómodo de esta forma? Mucho más cómodo, mucho más cómodo. Tienes un trabajo también por eso, pero bueno, es más cómodo. Bueno, pero lo bueno que tienes es que viajas, que conoces mundo, conoces... También, trabajas, conoces mundo, y te lo pasas bien también. Eso está muy bien, oye, el trabajar y el disfrutarlo. Bueno, y tenemos a María Ángeles, que eres colaboradora, y qué tal, qué tal trabajar aquí con ellos. Pues muy bien, muy a gusto. Son una gente muy especial, y estoy muy contenta con ellos, y nos lo pasamos bien, aparte de muchas horas de trabajo, y muchas horas, pero dentro de lo que cabe, pues somos prácticamente como una familia. ¿Desde qué horario estáis hasta el horario de apertura, hasta el cierre, y qué hora es? Hombre, las horas de apertura suelen ser siempre a partir de las 10 de la mañana, y claro, los otros sitios, pues cierran antes, artesanía y cosas, pero nosotros siempre nos quedamos hasta última hora, hasta que tenemos clientela. Muy bien, ¿Y los precios varían o son asequibles? Son como la mayoría. Los precios, normalmente, intentamos estar a un nivel dentro de la mayoría, de la calidad que tenemos, el precio pensamos que vamos muy bien. Los bocadillos oscilan entre 4,50 a 5 euros, pero si veis los productos, por ejemplo, el pincho de pollo, pues son grandes, las salsichas que las veis en la brasa son grandes, los frankfurt son gigantes, entonces, claro, hablamos de que el producto, aparte de calidad, es de volumen, por tanto, el precio equitativo, precio, cantidad, volumen, o sea, calidad, yo creo que está muy bien. En el caso de los celíacos, tenemos que incrementarles, como, por ejemplo, podéis ver aquí, que tenemos un incremento de más de un euro, en, por ejemplo, el bocadillo, pero es que a nosotros ya, es que el pan solo ya nos cuesta, tres veces más que el pan normal, entonces, no realmente, no es que les cobremos el 100% de lo que nos representa, es más, por dar un servicio más a clientes, digamos, con algún tipo de problema, pero no es el beneficio, o sea, realmente nosotros, para tener el mismo beneficio que en el consumo normal, tendríamos que cobrar mínimo casi dos euros más, porque los productos nos los venden muy caros, ellos ya lo saben, porque cuando van a comprar al supermercado, ya me dicen, no, no, somos conscientes, el producto para celíacos es muy caro en el mercado. Y he visto también, que tenéis por aquí, bueno, que lo he dejado aparte, para que, bueno, y esto es cerveza, cuéntame. Es cerveza también para celíacos, o sea, no contiene, por tanto, ni cereales, ni contiene trigo, o sea, ni trigo ni nada, que por tanto, ellos lo pueden consumir con la misma tranquilidad, porque claro, pueden consumir algún refresco, o agua, pero claro, también hay de adultos, que les apetece una cerveza, y entonces, pues tenemos también la cerveza sin gluten, luego llevamos la normal, digamos, de tirador, la estrella, pero para ellos, pues tenemos esta. Muy bien, pues familia, porque veo que esto es una familia, ¿eh? Sí, Encantada, encantada de conoceros, y bienvenidos a Solteguía, a un programa que hago en televisión, y es un placer, esta noche, mi compañero y yo nos pasamos por aquí, y nos tomamos unas cosillas, ¿no? Exacto, como mínimo, probáis algún montadito, algún producto de algo que tenemos. Bueno, a mi compañero no se lo diga dos veces, que te toma la palabra. vale, pues, que lo anote, que ya lo sabe que lo esperamos. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, y aquí seguimos, nos encontramos con Jesús Salinas, que es el responsable de Acecova, aquí en la Vega Baja, y con la presidenta Eugenia Canalías, que es la presidenta de Acecova. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sol. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantada, encantada. Bueno, los he pillado así, de imprevisto, porque pasaban por aquí, y he visto oportuno, el preguntarles, ¿qué tal? Bueno, es una gran sorpresa, aunque creo que está ya varios años, ¿no? Lo de la tasca de Miguel. Cuéntanos. Sí, bueno, la tasca, han pasado, esta es la tercera, el tercer tal incidento, avalado por Acecova, que regenta, o está presente en el mercado medieval, desde el año 2011. En la primera, que de verdad, que debutó aquí con nosotros, fue la taberna del Pollo Espatarrado, que tiene un nombre muy peculiar, después tuvieron también otro socio nuestro, que es Paella Vega Baja, y ahora, pues, la taberna de Mique y Pepi, es la que está, pues, haciendo frente a esta taberna, con la alegría y la satisfacción, a los celíacos que visitan el mercado medieval, que pueden tener un sitio donde poder comer, sin ningún problema, y visitarnos. Muy bien. Eugenia, ¿qué le parece el mercadillo medieval? Yo estoy encantada, además Jesús sabe que es una ciudad que me encanta, que no vengo todo lo que me gustaría, porque evidentemente tenemos mucho trabajo, pero me encanta la ciudad, este mercadillo es increíble, parece de verdad que te puedas sumergir en la época medieval, y que tengamos una tasca para poder comer sin gluten, es lo más de lo más, así que animo a todos los celíacos que estén aquí cerquita, que vengan, porque van a poder comer cosas súper buenas, y además muy sanas para todos los celíacos, y además están todas controladas, o sea, estamos controlando muy bien, gracias a la persona que, bueno, la que nos lleva a la restauración, que es María Ángeles, y sabe que todo lo que está aquí es sin gluten, y lo pueden comer todo. Es sorprendente, animan a todos. Totalmente, que vengan todos, que les va a encantar. Sí, que nadie se quede en casa, aunque caigan unas chispitas de agua, que vengan, que vengan. Ahora no llueve. Bueno, ahora ya no llueve, le hemos dejado ya esta mañana. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por atendernos, y seguimos, seguimos con el programa. Gracias. Vale, gracias. A vosotros, gracias. Bueno, y aquí seguimos, en Solteguía, como pueden ver, estamos pasando una tarde fantástica, con muchas actividades, muchos eventos, y tenemos aquí a Julio, Julio de la empresa de Miplan, el síndico de este año, y vamos a hacerle una pregunta, ¿qué tal, qué te ha parecido, esta inauguración, del mercado medieval? Esta inauguración, ha sido estupenda, porque la verdad, yo es la primera vez que vengo aquí, y me ha sorprendido mucho, porque, el gentil que ha habido, y en muy poco tiempo, y todo el mundo, desde luego, está muy feliz, y la verdad, que yo, ha sido para mí, una sorpresa, estar aquí, con todas las comparsas, de Moro y Cristiano, que yo nunca había vivido esto, y la verdad, que me ha hecho mucha ilusión de venir. Bueno, a mí me toca venir, porque, la verdad, como síndico, tengo que estar aquí. Bueno, en primer lugar, soy Sol Sánchez, y encantada, de que me hayas atendido, estos dos minutitos, en mi programa Sol Teguía, es un placer, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar contigo, y bueno, y a todos tus seguidores del programa, pues que, espero que disfruten, de este Mercado Medieval, de esta vigésima edición, del Mercado Medieval de Orihuela. ¿Qué le ha parecido la entrada? ¿Cómo la ha visto usted, personalmente, esta entrada, esta inauguración, del vigésimo Mercado Medieval? Pues la verdad, es que la hemos tenido que hacer, por la tarde, con motivo de la lluvia, que hemos tenido esta mañana, y nos hemos visto forzados, pero veníamos comentando, que había mucha expectación, que hay más gente, y que la verdad, es que ha quedado muy bien, muy bonito, muy resultón, muy participado, por la gente, y aunque hace un poco de fresco, pero el ambiente es espectacular, muy bien, muy bonito. Es agradable, es agradable. Muy agradable. Yo espero que, bueno, que como he dicho antes, que este año, que es la vigésima edición, pues que se pueda disfrutar, todavía más que los años anteriores, es un mercado, que ya está, yo creo que consolidado, es una cita obligada, de todos, no solamente de toda Orihuela, de toda la huerta de Orihuela, de los vecinos de la Vega Baja, sino mucho más allá, el mercado medieval de Orihuela, ya se espera en muchos lugares, y algunos muy distantes, para venir a visitarlo, y para venir a vivir aquí, unas experiencias, que son únicas, que no se pueden vivir, más que aquí en Orihuela. Nosotros los orillanos, estamos acostumbrados, a pasear por estas calles, por debajo de la fachada, de Santa Justa, por la catedral, la calle mayor, con el palacio del obispo, salir de la puerta de Santo Domingo, la puerta de la Olma, la puerta de Crevillente, pero, por muy acostumbrados que estemos, es un escenario, absolutamente único, espectacular, que la gente que viene de fuera, pues lo valora, porque no tiene esa costumbre, y lo valora, como de verdad se merece, y hacer un mercado medieval, en este entorno de Orihuela, la verdad es que, somos unos privilegiados, y ayuda mucho, ayuda a sumergirse, en esas sensaciones del medievo, con todos los, bueno, con todos los talleres que hay, con todos los mercaderes, con todos los artistas, bueno, pues que están haciendo sus actuaciones, teatralizadas, y es un momento, para lo que buscamos, lo que pretendemos, para que se pase, se divierta, se disfrute, y se convierta, en uno de esos momentos inolvidables, que luego, pues da gusto, da gusto recordar, como uno de esos momentos felices, que son los que marcan la vida. Pues eso es lo que vamos a hacer, nosotros también, muchas gracias, por haberme dado estos minutitos, y espero verle, un día, si es posible, le invito, ya, aquí, le invito que un día, participe en mi programa, estaré encantada, y gustosa de que venga a visitarme. Yo estaré, más encantado todavía, estaré encantado, de poder compartir contigo el programa, y de poder llegar a todos los espectadores, de Orihuela, y, y bueno, y poder atenderlos, y atenderte, como merecéis, y como me gustaría hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ponía que sí, oye, que bien, que bien, que bien estuvo, la verdad que sí, la verdad que sí, ya sabes que siempre podéis contar con nosotros, para cualquier cosa, y para todos estos eventos, sabes que, tanto Hotel Orihuela, como Sol de Guía, está ahí, para cuando nos necesitéis. Lo mismo te digo, cuando tengáis cualquier cosa, de cualquier evento, o algo que queráis que aparezcamos, pues la Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana, estará a vuestra disposición. Genial, y ya para despedirnos, ¿qué mensaje, qué mensaje quieres transmitir, a todos los telespectadores, que ahora mismo nos están viendo? Te dejo tu momento, para que, para que les digas. Ahí tienes la cámara, Jesús. Bueno, sé que, hoy en día, la celiaquía, pues es algo que, que está más de moda, es raro el que no conozca, o que tenga algún conocido, algún amigo, que no sea celiaco, pero aún queda mucho por hacer, entonces, la petición que yo hago, a la ciudadanía en general, a la área de restauración, a la administración, a todos, es que, en esa normalización de la vida del celíaco, pues se tenga en cuenta, el ocio de él, y entonces, pues busquen formas, para que, pues sea, como una persona más, cuando salga a esas fiestas populares, a ese restaurante, a esa cafetería, a ese colegio, al cine, que hacerle un poquito más, más fácil la vida, al niño, al adolescente, al adulto, en su día a día, y entonces, que no sea un hándicap, el ser celíaco, sino que sea, pues, algo más, que quieren convivir con ellos, pero que no lo tenga, así como, como decir, ostras, soy celíaco, ya me va a cambiar, mi forma de ocio, o el salir con los amigos, entonces, que no sea eso, que decidan ir a un sitio, o hacer una cosa, o no hacerla, por su preferencia, no por los condicionantes que tengan, eso es lo que principalmente, buscamos, porque sabemos que, actuando sobre ahí, le ha ayudado mucho al celíaco. Muy bien, que va a ser como, nos quedamos que no es una enfermedad, sino un estilo de vida, lo dejamos así. Muy bien, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado aquí en Solteguía? Muy bien, muy bien. Yo encantada, encantada de, de que hayas aceptado la, la invitación, y nos has podido explicar, muchas dudas, de lo que es la celiaquía, de lo que es una persona celíaca, aunque nos hemos quedado cortos, porque hemos hecho un resumen, resumido, sí, la verdad que sí, además le he traído aquí, has traído aquí documentación, una serie de material, o sea que, bueno, pero ya lo dejamos, cuando quieras, se queda abierto para otro día, ahí está, claro que sí, para otro programa, pues nada Jesús, me vas a dar dos pesos, y ha sido un placer, el estar aquí, hoy contigo, muchas gracias, muchas gracias, y nada señores, damos punto y final, a este programa, espero que hayan disfrutado, y muchas gracias, por estar ahí todas las semanas, hasta la semana que viene. A menudo sentimos esa extraña sensación, donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino, obligándonos a encauzar la vida, en una dirección u otra, William Shakespeare dijo una vez, el destino es quien baraja las cartas, pero nosotros quienes las jugamos.